Bienvenida al Weinar Bibliotecas y COVID-19, consideraciones para su reapertura. Deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a la Biblioteca Nacional de España, a su directora, la señora Ana Santos y, por supuesto, a don Arsenio Sánchez Hernán Pérez, jefe de los servicios de conservación de la Biblioteca Nacional de España y conferencista. Deseo también agradecer al Colegio Profesionales en Bibliotecología, a la señora Lidia Quiroz, que también está participando, presidenta del colegio y a toda su junta directiva y miembros. Y, sobre todo, agradezco a todos ustedes por el interés y la participación en esta actividad. En la situación actual, todos los que laboramos en bibliotecas tenemos la responsabilidad de prepararnos para la reapertura de las bibliotecas. De una manera segura para todos, usuarios, funcionarios, nuestras familias y el país y el mundo entero. La Biblioteca Nacional de España y en España cuentan ya con protocolos avalados, ya retornaron y, por tanto, la importancia de conocer su experiencia y todo lo que podamos aprender. Vamos hoy a iniciar presentando a nuestro conferencista, Arsenio Sánchez, es licenciado en Geografía e Historia, diplomado en la Especialidad de Documento Gráfico de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Ha trabajado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Museo del Pueblo Español, y desde 1992... ...en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional de España, donde ocupa la jefatura de los servicios de conservación. Es profesor de la maestría de archivística de la Universidad Carlos III de Madrid y del máster de gestión documental y administración de archivos de la Universidad Iberoamericana de Andalucía. ...elabora con las Facultades de Ciencias de la Documentación y Bellas Artes de la Universidad Complutense y con las Facultades de Filología de la Universidad Autónoma. Para iniciar, vamos a pedir a todos, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos para evitar interferencias y las preguntas o comentarios les solicitamos que las incluyan en el chat. ...al final tendremos un espacio para preguntas. Si son demasiadas, pues entonces, posteriormente, contestaremos las que no podamos contestar en el Zoom. ...también vamos a grabar esta actividad porque sabemos que muchos por compromisos laborales no pueden unirse a esta hora, pero que les interesa mucho. ...muchísimas gracias, bienvenido a todos, bienvenido Arsenio, y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Porque yo normalmente soy una persona que habla pausado y bajito. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues nada, agradecerles la invitación para hablar de este tema que está suscitando tanto interés en las bibliotecas porque en cierta medida está en juego nuestra propia vida, ¿no? ...aunque por ahí corre el rumor de que el coronavirus no es más que una especie de gripe. En realidad creo que la gripe no ha matado a tanta gente como ha matado este virus en los últimos meses, ¿no? Ya veremos. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad difícil de controlar, que supone un reto importante desde el punto de vista médico y social también, porque implica que toda la sociedad tiene que volcarse en el esfuerzo común de luchar contra la pandemia y buscar las alternativas para poder seguir funcionando de una forma correcta. Bien, esta presentación es muy similar a una que tuve la oportunidad de hacer la semana pasada para la Universidad de México, porque realmente ahí estamos recibiendo muchísimas solicitudes de información acerca de la enfermedad, de manera que los puntos básicos son bastante similares, ¿no? Y aunque cada día aparecen nuevas informaciones, en realidad las líneas generales están ya bastante marcadas. Es importante, decía antes, saber cómo tenemos que trabajar con el coronavirus. Nos plantea una situación totalmente distinta a la que se ha planteado en otras situaciones. Normalmente, en conservación nosotros trabajamos para prevenir el deterioro en los materiales documentales, pero, desgraciadamente, con la aparición de esta enfermedad, nosotros tenemos que trabajar para conseguir asegurar la salud de los usuarios independientemente del estado de conservación de los materiales. Sin embargo, muchos de los protocolos o muchas de las operaciones que se están realizando en todo el mundo para intentar controlar en un ambiente de pánico esta enfermedad, están generando problemas tanto para los materiales como para la salud de las personas, porque muchas de las soluciones que se están planteando ni siquiera son adecuadas para la salud. De esta manera, voy a intentar hacer una presentación, no es muy extensa. Tengo que reconocer también que yo no soy especialista en virus, no soy médico, simplemente soy conservador de bibliotecas. Y voy a tratar de dar unas líneas generales para que entiendan claramente qué supone la presencia del virus en las bibliotecas desde el punto de vista sanitario. Y, por otro lado, vamos a intentar entender cuáles son los procedimientos que debemos desarrollar en las bibliotecas para poder controlar la expansión del virus y poder trabajar en un ambiente sano. Bien, hay que señalar que estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? Sí, la vemos perfectamente. Vale, dale. Bien, pues vamos a intentar dar una pequeña cronología que nos sirva de marco en el que poder desarrollar toda nuestra explicación. He señalado aquí en este cuadro cronológico una breve descripción de los pasos que yo he juzgado más importantes en el desarrollo de la pandemia a nivel mundial. Y me interesa especialmente que vean la rapidez con la que el virus ha invadido totalmente nuestra vida cotidiana y se ha convertido en algo permanente que está causando grandes problemas médicos, sanitarios, laborales, económicos, etc. Bien, las primeras noticias que tenemos acerca de la presencia de un nuevo virus son del 31 de diciembre de 2019, cuando China notifica a la Organización Mundial de la Salud la aparición de una misteriosa neumonía que estaba causando un aumento enorme de enfermos en hospitales chinos aquejados de una neumonía que tenía unos síntomas algo diferentes a otro tipo de neumonías que ya se habían producido anteriormente como es el caso de la neumonía de Oriente Medio o otra neumonía anterior que hubo también en Oriente. En el casi 20 días después, el 20 de enero de 2020, se confirma que esta neumonía se está contagiando entre seres humanos y que por tanto plantea los riesgos habituales en cualquier epidemia además con una facilidad de cara al contagio que no se habían dado en otras enfermedades. Los coeficientes de contagio entre personas son mucho más elevados. Sin embargo, al principio se tiene un poco en cuenta que, bueno, se trata de una neumonía pero no tiene la letalidad que han tenido otras enfermedades. Es una neumonía que en aquellos momentos se consideraría no tan grave como las anteriores. El 23 de enero, es decir, tres días después de la confirmación del contagio entre humanos, Wuhan declara la cuarentena. Es la primera población que entra en cuarentena para intentar controlar la rápida expansión del virus. Pero solo una semana más tarde ya se detectan los primeros casos en Francia. En España, solo una semana después de la declaración de la cuarentena en la ciudad china, ya registramos el primer infectado en España. Es decir, en solo un mes, 30 días, el virus ha sido capaz de salir de un circuito muy cerrado en una ciudad muy alejada de Oriente Medio y presentarse en Europa y a partir de ahí va a avanzar con gran rapidez por todo el mundo. El 23 de febrero, 11 ciudades italianas, el país más sacudido en Europa hasta ese momento, va a ser Italia y en concreto la zona norte de Italia. Bien, pues 11 ciudades italianas entran en cuarentena por el rápido avance del virus. Se empieza a sospechar que no es un virus inofensivo, que es rápidamente contagioso y es muy difícil controlarlo. El 10 de marzo, en España, ya se empiezan a registrar casos, el crecimiento de casos a un ritmo ya muy acelerado y la Comunidad de Madrid y el País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco, declaran el cierre de las universidades y los centros de educación en España, incluyendo las bibliotecas, cosa que va a afectar directamente a la Biblioteca Nacional. De hecho, Ana Santos me comentaba que tal vez haya sido uno de los días más tristes en su carrera como directora de la Biblioteca Nacional el día que tuvo que decretar el cierre de la Biblioteca Nacional. Bien, el 14 de marzo se declara el estado de alarma en España. Es una situación que hasta ahora no se había dado en España desde la Guerra Civil prácticamente, pero además con un escenario totalmente nuevo, porque España en el último siglo ha cambiado enormemente, especialmente a partir de la Constitución de 1978, en la cual se establece que el Estado español se organiza por una serie de comunidades geográficas que podrían corresponder aproximadamente a lo que sería un Estado federal. Es lo más parecido a un Estado federal. Tenemos diferentes comunidades autónomas que engloban diferentes provincias que tienen una cierta afinidad cultural, idiomática, etc. Por ejemplo, está la Comunidad Autónoma de Galicia, el País Vasco, Aragón, etc. Bien, ¿qué supone el Estado de las Autonomías? Pues supone que cada gobierno autónomo es autónomo del gobierno central. Es decir, tiene que supeditarse a una serie de líneas generales, como son los presupuestos generales del Estado, etc. En la política exterior, la política de defensa, pero luego tienen una gran autonomía desde el punto de vista de la gestión sanitaria, de la gestión económica, de la educación, etc. Bien, el Estado de Alarma supone que las comunidades autónomas quedan por debajo de las decisiones que establece el gobierno central, el Estado. Por tanto, el decretar el Estado de Alarma supone una merma en el poder de decisión de las diferentes comunidades autónomas. Bien, para que se hagan una idea de la importancia que tiene esta declaración y hasta qué punto empieza a preocupar en España la situación generada por el coronavirus. Bien, cuatro días después de la declaración del Estado de Alarma, la Biblioteca Nacional ya deja, ordena a sus trabajadores que vuelvan a casa, que no vayan a trabajar a la Biblioteca Nacional y el día 18 del mes de marzo encontramos una de las primeras noticias que empiezan a preocupar a la comunidad de conservadores y es que el gobierno de Jordania empieza a anunciar que va a fumigar PETRA para la desinfección frente al coronavirus. A partir de esta primera noticia empezamos a encontrar en diferentes noticiarios, telediarios, etc., cómo las diferentes administraciones están intentando posicionarse de cara al control del coronavirus en su patrimonio cultural y para ello empiezan a utilizar productos y tratamientos que no siempre son los más adecuados. Y esto es lo que empieza a preocupar tanto a la UNESCO como a Alicron, Malcomos y a los centros de conservación de todo el mundo. Volviendo al caso del coronavirus, el 30 de marzo, es decir, 20 días después de la declaración del Estado de Alarma, no llegan a ser 20 días, 15 días después de la declaración del Estado de Alarma, España supera a China en el número de casos de coronavirus, de la infección. El 13 de abril, el Ministerio de Cultura de España llama la atención acerca del peligro de la desinfección del patrimonio. Se están registrando cómo en iglesias, en catedrales, en centros culturales se empiezan a fumigar, a desinfectar los locales sin tener en cuenta que los materiales patrimoniales no son los mismos materiales que nos vamos a encontrar en un quirófano y, por tanto, tienen que ser tratados de una forma distinta. El 28 de abril, Estados Unidos supera a los fallecidos de la Guerra de Vietnam, es decir, cuando se está diciendo que el coronavirus es una enfermedad que solo va a afectar a personas jóvenes, perdón, a personas adultas o en avanzado estado de edad, con patologías previas, que se trata de una pequeña gripe que no va a generar grandes molestias, pues nos encontramos que Estados Unidos supera en el número de fallecidos a la Guerra de Vietnam, uno de los hechos fundamentales y más traumáticos en la historia reciente de los Estados Unidos. Actualmente está cerca de duplicar la cifra de fallecidos por la Guerra de Vietnam. El 27 del mes de mayo hay 5 millones y medio de casos en el mundo decretados y más de 350.000 muertos en todo el mundo. Para que se hagan una idea, he estado mirando ahora en internet y San José de Costa Rica tiene una población de 342.000 habitantes. Es decir, en todo el mundo el coronavirus ha matado a más gente de la población de la ciudad de San José de Costa Rica y prácticamente toda la población de Costa Rica estaría afectada por el coronavirus, 5 millones y medio de personas. Imagínense lo que esto supone para el mundo y para los países afectados. Sin embargo, afortunadamente, también estuve consultando en internet ayer, y Costa Rica es uno de los países de Iberoamérica con menor tasa de mortalidad de COVID-19 y hay que decir que también es uno de los países con menor tasa de mortalidad por COVID-19 de todo el mundo. Esto tiene que ver con las tareas y las labores previas que se han realizado para el control del virus por la atención primaria que se ha tenido y por una buena preparación de cara a la posible extensión de la enfermedad. Bien, antes de hablar de cómo vamos a luchar contra el coronavirus en bibliotecas, tenemos que pensar en cómo funciona el virus. El virus en realidad no es un bicho, no es algo vivo ni es algo que está muerto, es algo que está simplemente, no tiene vida. En realidad un virus no es otra cosa que son cadenas de ADN que están encerradas en una cápsula, que en este caso es una envoltura de carácter lípido, y que tiene que combinarse con las células, en este caso del cuerpo humano, para poder desarrollarse y multiplicarse. Bien, esto hace que el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y que no tenemos que confundirlo con COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, es un trastorno respiratorio severo, tenemos que pensar cómo se transmite este virus. Y en realidad hay todavía una cierta dificultad de entender los mecanismos de expansión del virus, porque hay muchas cuestiones que todavía están un poco en duda, y todavía la investigación no ha podido dar respuestas categóricas. Pero desde el principio se sabe que el coronavirus es una enfermedad que se propaga de persona a persona a través de las gotículas que se producen en personas infectadas cuando tosen, cuando estornudan o al hablar. ¿Cómo pasa el virus al ambiente? Realmente, bueno, pues el virus está en la persona infectada, al toser o al estornudar, el libera las partículas de saliva que pueden pasar al aire rápidamente, se mantienen en el aire durante muy poco tiempo, o en otras ocasiones ese vehículo en el que están las partículas del coronavirus se evaporan y forman aerosoles, es decir, sustancias sólidas que se depositan sobre diferentes cuerpos. Si yo estornudo o toso cerca de una mesa, contamino esa mesa con mi virus, ¿no? El problema es que cuando las gotículas o aerosoles caen sobre las superficies que rodean a estas personas enfermas, si otras personas entran en contacto con ellas y las tocan con las manos y luego esas manos se las llevan a la nariz, a la boca o a los ojos, se contaminan. Es un virus que se transmite fundamentalmente al aparato respiratorio, de manera que, por ejemplo, los ojos están comunicados con el aparato respiratorio, la nariz, lógicamente, o la boca, ¿no? Bien, pues esa vía de entrada es la que preocupa especialmente a los médicos y sanitarios que están trabajando con el coronavirus. Bien, ¿por qué preocupan en las bibliotecas la transmisión del SARS-CoV-2? Bien, pues desde el primer momento se pensó que las bibliotecas forman un mundo especial que podría ser un foco importante de transmisiones, ¿no? Esto es algo que ha sucedido históricamente con las bibliotecas, ¿no? En el siglo XIX, un periodo en el que se pensaba que existía una relación directa entre los enfermos tuberculosis y la transmisión de la enfermedad porque estos enfermos podían consultar libros, toser, etc., y contaminar los libros que después debían ser o podían ser leídos por otras personas sanas, ¿no? Con el tiempo se vio que realmente es muy difícil la transmisión a través de los objetos, ¿no? Incluso en el caso del coronavirus todavía no está demostrada el posible contagio de personas sanas al manipular objetos que han estado manipulados por personas enfermas. Pero es algo que está ahí y que plantea dudas acerca de cómo se está expandiendo esta pandemia. Bien, en el caso de las bibliotecas, como digo, siempre se piensa que el hecho de que los materiales de biblioteca sean materiales compartidos por un grupo de personas muy amplio con diferentes posibles patologías, enfermedades, etc., hace que empecemos a sospechar acerca de si las bibliotecas pueden suponer un factor o un vector de contagio en la enfermedad. También tenemos que tener en cuenta que las bibliotecas forman un mundo especial dentro de lo que es el patrimonio cultural. En el caso de los cines, o de los teatros, o de los actos públicos, es evidente que las personas están muy concentradas en un espacio muy cerrado, de manera que al toser cualquiera puede inhalar esas partículas de polvo suceso. Pero, ¿por qué en las bibliotecas? En las bibliotecas no se producen estas aglomeraciones que vamos a ver en un concierto, en un acto político, en una manifestación, etc. Sin embargo, en las bibliotecas sí es cierto que hay una relación muy intensa entre los diferentes personajes que están alrededor del proceso bibliotecario. Hay una relación entre el usuario que solicita una información y el bibliotecario que le está entregando esta información o que le asesora, de manera que hay una cierta proximidad a la hora de ver comunicarse, que no se produce, por ejemplo, en museos, en galerías de arte. En las galerías de arte es muy difícil que un visitante entre en un contacto directo con un conservador del museo, a no ser que se trate de un usuario del museo como investigador, que se acercaría bastante al perfil de lo que es un lector en una biblioteca. Por otro lado, en las bibliotecas hay una altísima presencia de individuos no controlados. En el caso de un espacio de trabajo como en una oficina, en un banco, etc., todos estamos más o menos familiarizados con las personas que trabajan con nosotros, en la factoría o en un espacio de trabajo donde no haya excesiva interacción con el público, como puede ser en un comercio. Bien, pues en un espacio de trabajo, si mi compañero tiene enfermedad o alguien de su familia está enfermo o algo parecido, rápidamente vamos a controlar que esa persona está enferma y por tanto va a existir la posibilidad de controlar un poco la relación que hay con ella. Por otro lado, en las bibliotecas los usuarios vienen, solicitan información, solicitan un libro, un préstamo, etc., o devuelven el libro, solicitan otro, se lo llevan, etc. Es decir que hay muchísimos individuos circulando alrededor de la biblioteca o incluso actividades que se desarrollan en la biblioteca, cuentacuentos en bibliotecas infantiles, actividades especiales para niños, club de lectura, etc. Es decir, hay muchísimas personas que no sabemos exactamente de dónde vienen ni en su estado de salud ni el estado de salud de la gente que les rodea. Por otra parte, en las bibliotecas hay una gran diversidad de actividades que se desarrollan en su interior. La biblioteca no solo es un espacio de trabajo para bibliotecarios, es un espacio de trabajo para usuarios y para usuarios con bibliotecarios. En nuestro caso, nosotros desarrollamos exposiciones, actividades como conferencias, conciertos, etc. Es decir, hay muchísimos tipos de actividades diferentes que se puedan desarrollar en la biblioteca y que pueden ser actividades en las que las autoridades sanitarias considerarían que podrían ser de riesgo porque implicarían la posibilidad de contagio dentro de la biblioteca. Un cuarto punto que me gustaría señalar es la alta interacción de los individuos con el edificio, con las instalaciones y con los materiales. En un museo, el visitante, para su entrada, entra y se dedica a recorrer una serie de salas donde se limita a leer la información que hay en las paredes, en las cartelas de los objetos expuestos o a contemplar los objetos expuestos, incluso en algunos museos, pues hay bancos donde se pueden sentar, etc. Pero es una actividad muy limitada a la contemplación. Mientras que en una biblioteca, como decía antes, hay muchísimas actividades que se pueden desarrollar desde actividades, por ejemplo, con ordenadores, consultar un catálogo de una biblioteca, hacer una entrada en Internet para consultar los catálogos de otras bibliotecas o simplemente para buscar información en Internet porque no tiene acceso a Internet en su domicilio, el usuario. Se pueden desarrollar, como decía antes, actividades de fomento de la lectura, actividades creativas, etc. Y esto supone, por ejemplo, en la biblioteca de la población donde vivo, pues ahí se desarrollan actividades de investigación con los niños, juegos en buscar pruebas, etc. Es decir que esas personas que no tenemos controladas están funcionando, tocando, cogiendo libros, consultándolos, dejándolos en mesas, sentándose en las mesas, consultando los ordenadores, etc. Y todas esas actividades suponen una posibilidad de contagio en los materiales. Los libros son materiales no solo de investigación, son también materiales de deleite, que ayudan al descanso, que ayudan a la formación de la cultura. Y, por tanto, los libros son consultados no solo con ánimo de investigación, sino también de lectura. Bien, individuos que puedan estar contagiados van a consultar las bibliotecas. Incluso muchas veces hay que pensar, al principio de esta pandemia nos consultaba mucho acerca de las bibliotecas hospitalarias, de los centros de información donde los médicos se podían estar formando, que podían estar contagiados o podían ser portadores del virus, si era necesario tener algún tipo de precaución especial con estos materiales. Bien, esto, la posibilidad de que los libros estén expuestos a personas que estén enfermos, aumenta con una cuestión que es específica de las bibliotecas, y es el préstamo domiciliario. En ningún museo se prestan los cuadros para que se los lleve uno a su casa, lo tenga un fin de semana, me voy a tener un Goya o un Velázquez en el salón de mi casa porque tengo una cena y quiero darle un poquito de prestancia a mi cena. No, evidentemente eso no sucede en los museos, pero, sin embargo, en las bibliotecas el préstamo domiciliario es la razón de existencia de un gran número de bibliotecas. Bien, cuando en la Biblioteca Nacional sorprendía mucho cuando nosotros decíamos que desde nuestro punto de vista era mucho más peligroso el material que podía estar en salas de investigadores, material de consulta o incluso una sección que tiene la Biblioteca Nacional es una biblioteca de documentación bibliotecaria que es consultada por usuarios que se están preparando los exámenes para acceder a la grada de archiveros, de museólogos o de bibliotecarios y que tienen un préstamo domiciliario. Bien, nosotros etiquetamos esos materiales como de alto riesgo frente a los códices medievales, a los dibujos, a las colecciones de fotografía que raramente son consultadas. Bien, no sólo porque hay una mayor frecuencia de consulta en el material que se está solicitando constantemente para los trabajos menos especializados, sino también porque en el préstamo domiciliario el libro sale de la biblioteca y entra en un mundo de incertidumbres. El usuario puede llevarlo en la mano o puede protegerlo con una bolsa. Si lo lleva en la mano puede leerlo en el autobús, a lo mejor en el metro o en el transporte público y la persona que está cerca de él toser y contaminar ese libro. Pero también lo puede llevar a su casa donde puede haber una persona enferma o puede haberlo solicitado en préstamo para que esa persona enferma consulte o pueda leer y pueda disfrutar un poco de lectura. Es decir, que nosotros cuando prestamos los libros no sabemos en qué ambientes van a estar y si es posible que se contaminen. Y finalmente también tenemos que pensar en que los materiales documentales están compuestos por diferentes componentes. El más famoso o el más importante, sin duda, es el papel. Pero también hay otros materiales que conviven con ese papel. En el caso de los materiales modernos, por ejemplo, muchos de los libros llevan un forro de plástico o incluso la cubierta, la rústica que protege al libro, tiene un recubrimiento plástico. Se sabe por los estudios que se han realizado hasta el momento que el virus no se comporta igual en todas las superficies y que hay algunas superficies que tienen una mayor retención del virus que otras. Por ejemplo, el plástico multiplica por cuatro la esperanza de vida del virus en el papel. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de libros, no solo estamos hablando de papel y cuando estamos estableciendo sistemas de protección para ese material, estamos hablando de intentar conciliar diferentes posibilidades de retención de la carga vírica en los diferentes materiales que se encuentran en el libro. Ah, que ha colapsado el ordenador. De pronto se me ha bloqueado y se ha parado sin, no sé, la primera vez que me sucede algo así. Disculpen. Nos quedamos en esta diapositiva hablando sobre los posibles problemas que había en bibliotecas y comentaba, no sé en qué momento se cortó la presentación, la presencia de diferentes materiales que tenían una carga vírica diferente en los diferentes materiales. Bien, con estos mimbres nosotros tenemos que trabajar en bibliotecas haciendo los textos, ¿no? Y lo que se plantea es que realmente qué es lo que sabemos acerca de coronavirus y qué es lo que nos va a permitir trabajar. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar con evidencias científicas, básicamente, ¿no? Y tenemos que decir que por el momento se han realizado algunos estudios que hablan sobre esto último que estaba tratando, acerca de la estabilidad del SARS-CoV-2 en diferentes superficies. Los estudios que se han realizado hasta el momento son muy escasos. No hay mucha información, se trata básicamente de tres trabajos. Uno de ellos está en dudas por la Organización Mundial de la Salud, acerca de si es cierto o es muy creíble lo que se plantea en este estudio. Y en todos ellos coinciden en que es cierto que existe la posibilidad de que los aerosoles que se depositan sobre los diferentes materiales permanezcan con una carga vírica durante cierto tiempo, afectando o mostrando una cierta carga vírica capaz de contagiar la enfermedad. En estos estudios, lo primero que tenemos que destacar es que existe una gran variedad en los resultados que se están planteando. El primero de ellos, y es del que han tirado la mayor parte de los expertos en los estudios, etc., es sobre el efecto que tendría el material. No sé si se estaba viendo la presentación. Estamos compartiendo ya la pantalla, ¿verdad? Bien, en realidad, en este primer estudio en el que se han basado todas las recomendaciones acerca de la cuarentena que se debían tener en los diferentes materiales, se establecía un periodo de permanencia de la carga vírica en el papel de 24 horas. Se hablaba que otros materiales, como por ejemplo el cobre o la plata, tendrían una estabilidad muy reducida y esto es ya conocido. De hecho, muchos de los recubrimientos de los expertos en el que contienen partículas de cobre o partículas de plata para limitar esa, para tener un cierto carácter bactericida. Un estudio posterior, posterior de un mes, habla de otros periodos de permanencia y alarga el periodo de permanencia en el papel hasta cuatro días. Posteriormente, un estudio chino señala que incluso el material puede estar durante más tiempo en los diferentes materiales porque, en realidad, la carga vírica va a depender de las condiciones ambientales. Va a depender no solo del material en el que está depositado, sino también va a estar relacionado con la humedad, con la temperatura, con la presencia de luz o no, o de oscuridad, con las posibles variaciones en la humedad, en el aumento y la disminución de la temperatura, etc. Todos los estudios coinciden en que el periodo de estabilidad del virus fuera del cuerpo humano es muy reducido. En general, no va más allá en los estudios de nueve días. Como digo, la estabilidad del virus va a variar según el soporte en el que está depositado y también de las condiciones ambientales. También se ha podido estudiar que existen diferentes productos virucidas que tienen una capacidad de destruir el virus. El virus, como comentaba al principio, son cadenas de ADN que están encerradas en una cobertura, en el caso del coronavirus, de carácter lípido y cualquier sustancia que afecte a esas grasas que protegen el ADN del virus, van a destruir el virus. Por tanto, hay todos los desinfectantes y virucidas que afectan a la carga lípida, van a ser eficaces en la lucha contra el coronavirus. Bien, en las últimas semanas, en la última semana en concreto, la Organización Mundial de la Salud anunció que no había pruebas concluyentes sobre el contagio del coronavirus a través de las superficies infectadas, lo cual ha supuesto también una pequeña revolución, porque en esto parece como que estamos siempre marcha adelante, marcha atrás. Ahora dicen una cosa, ahora hay que ponerse mascarillas. Hace una semana decían que no eran necesarias las mascarillas. Yo el otro día fui al hospital a hacerme unas pruebas e iba con mis guantes, que se supone que eran obligatorios para entrar en los hospitales. Según entré por la puerta, me dijeron inmediatamente quítese los guantes, porque es un foco de contagio, hay razones higiénicas que obligan a quitar los guantes, etc. Es decir, que parece que en esto las informaciones fluyen tan rápido y muchas veces con tan poca consistencia, cuando estaba comentando que solo había tres estudios, en realidad eso no es una masa crítica que nos permita saber cómo funcionan los virus. Tendríamos que tener una información mucho más grande, mucho más rica, que estudiara el funcionamiento del virus y de sus diferentes cepas en diferentes ambientes para saber exactamente cómo funcionan. Y este anuncio de la Organización Mundial de la Salud pone en entredicho muchas de las medidas que se habían estado recomendando durante meses acerca de la limpieza, de los productos que podíamos comprar en el mercado o de las superficies, etc. Bien, yo lo que quiero comentar y precisar es que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud considere que no hay pruebas concluyentes acerca del contagio, no quiere decir que ese contagio no se pueda dar, sino que simplemente no está demostrado. No tenemos que ir más allá. Bien, al no estar demostrado tenemos que seguir siendo prudentes y seguir manteniendo los protocolos de limpieza, de cuarentena, etc., que se están recomendando para todo el trabajo con materiales susceptibles de estar contaminados por coronavirus. Bien, ¿cómo se ha estado intentando enfocar el problema del coronavirus y la pandemia en el patrimonio? Bueno, pues, en realidad el coronavirus no encaja con los problemas habituales de conservación, lo decía al principio. Nosotros normalmente hemos trabajado, por ejemplo, con hongos y con bacterias, que son organismos, microorganismos que pueden afectar a la salud de los humanos y hemos estado trabajando en conservación intentando controlar. Controlar es el caso, es algo que no encaja realmente con los modelos previos en conservación. No es una restauración, tampoco es conservación preventiva, porque da igual que yo tenga unas condiciones extraordinarias de humedad, de temperatura, de contaminantes, de iluminación dentro de mi depósito, porque si entra una persona enferma y estornuda va a contaminar el material. Pero esa contaminación no le va a afectar desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. Y tampoco tiene que ver con la gestión de desastres. En algún caso vi que alguien señalaba, bueno, esto hay que funcionar con un plan de desastres. Un plan de desastres es otra cosa, es un plan que se pone en marcha cuando se produce un terremoto, una inundación o un incendio dentro de la biblioteca y hay que trabajar para salvar esos materiales. Aunque también lo curioso de este caso es que el coronavirus nos plantea que debemos trabajar en los tres campos. Pues tenemos que trabajar en la conservación material, tenemos que trabajar en la conservación preventiva y tenemos que trabajar en la gestión de desastres. Las medidas no van a entrar dentro de lo que son el ámbito de los planes de conservación. Yo tengo que establecer una política de conservación para los fondos, por ejemplo, los fondos de Bellas Artes, de la Biblioteca Nacional y los protocolos que yo voy a poner en marcha para el coronavirus no van a afectar a lo que es la conservación de los materiales. Tampoco tenemos que tener en cuenta que cualquier actuación que vamos a desarrollar para controlar el coronavirus va a afectar realmente a los tres ámbitos de la conservación. Por ejemplo, si yo planteo una cuarentena de un objeto que pueda haber estado expuesto al virus, durante el tiempo de cuarentena el objeto tiene que estar en las mismas condiciones en las que estaría en su depósito. De ahí que estemos intentando valorar cuál es la forma más adecuada para realizar esa cuarentena. Bien, también tenemos que tener en cuenta cómo hemos trabajado con otros tipos de contaminación biológica en los materiales en los últimos años. Por ejemplo, nosotros, básicamente, el tratamiento de objetos que están sujetos a la posibilidad de contaminación por hongos o bacterias, han tenido unas líneas de trabajo muy marcadas en los últimos años y estas líneas de trabajo han ido en tres direcciones básicas. Por un lado, han ido dirigidas hacia la búsqueda de sistemas tóxicos, es decir, sistemas que destruyeran de forma eficaz hongos y bacterias, y esto es importante porque hongos y bacterias son organismos vivos, a diferencia del virus, que es, como decía antes, algo que está ahí, que no están ni vivo ni muerto, simplemente es una serie de materiales genéticos que están ahí en la naturaleza. Bien, el uso de productos químicos ha sido una de las herramientas tradicionales en conservación y muchísimos investigadores han ido recomendando diferentes productos a lo largo de la historia, desde el DDT famoso, que actualmente está prohibido, el óxido de tileno, el bromuro de metilo, o el ortofenilfenol, el timol, tan habitual en bibliotecas durante una serie de años, etc. Bien, estas sustancias generan problemas medioambientales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomendó hace muchísimos años que se intentaran buscar otro tipo de tratamientos que fueran menos contaminantes para el medioambiente. El problema de todos estos productos es que los residuos muchas veces van a parar a diferentes espacios en el que pueden ir al agua de un sumidero, y se sumidero a una red de alcantarillado, a los ríos y los ríos al mar. Y esto está generando problemas medioambientales muy graves. Por otro lado, parte del producto que no se destruye por vía o cosa pasa al aire y esto eleva los niveles de contaminación. Por otro lado, todos estos productos tóxicos en general se basan en reacciones químicas y esas reacciones químicas también causan reacciones químicas en los materiales. En los años 80, por ejemplo, se utilizaba un producto para el tratamiento de los códices en pergamino que destruye las proteínas del pergamino. El timol famoso produce oxidación en la celulosa y, además, todos estos productos generan problemas de seguridad y de higiene. Y, de hecho, tienen que ser manipulados por personal familiarizado con los protocolos de uso de esos productos químicos. Pero incluso el daño de estos productos no se limita únicamente al momento de exposición del objeto al gas contaminante o al gas que va a realizar el tratamiento, sino que parte de las moléculas de ese producto quedan retenidas muchas veces en la celulosa o en las proteínas y tardan un tiempo en ser liberadas a la atmósfera. Por ejemplo, se liberan cuando alguien toca el libro y esas moléculas pasan a su corriente sanguínea a través de la piel o simplemente por la inhalación de los vapores que lentamente van trabajando. Y esto ha acabado generando enfermedades en el personal. Sistemas de baja toxidea son las alternativas. Se están ensayando con diferentes moléculas que muchas veces son moléculas que se basan en productos que encontramos en la naturaleza, pero que después van a poder ser sintetizados en laboratorio. Como por ejemplo las piretrinas, muy habituales en el tratamiento de cucarachas, pulgas, etc. Bien, pues estas piretrinas no son tan tóxicas. Se destruyen simplemente por la exposición al oxígeno del aire. Con el tiempo van perdiendo eficacia y son buenos como sistemas preventivos. Por ejemplo, si queremos controlar una plaga de anóvidos dentro de la biblioteca podemos fumigar de vez en cuando para poder controlar este problema. Sin embargo, la eficacia de estos productos es una eficacia reducida en comparación con los productos tóxicos. Los productos tóxicos destruyen todo. Hay productos que destruyen insectos, hongos, bacterias, pero también roedores y también seres humanos. Y esto no es interesante. En el caso de los productos de baja toxicidad hay que tener en cuenta que muchas veces están diseñados para luchar contra determinados organismos. De manera que, por ejemplo, un producto que sea efectivo para un insecto rastrero, un insecto que se está moviendo por el entorno de la biblioteca y no solo en el mundo de los libros, puede ser totalmente ineficaz para el tratamiento de un anóvido que vive en la mayor parte de su ciclo de vida la pasa en el papel, pero, por ejemplo, tampoco afectan a hongos ni a bacterias. Y muchas veces nos encontramos determinados problemas de aplicación. El desconocimiento de las recomendaciones de cada producto lleva a que muchas veces se estén aplicando productos equivocados para el tratamiento en bibliotecas. Y finalmente nos vamos a encontrar una tercera alternativa, que son los sistemas no tóxicos y los sistemas físicos, que actualmente se están recomendando mucho. El más conocido, por ejemplo, para el tratamiento de los insectos es el de la anoxia, que desarrolló Nives Valentín, y que se pueden aplicar, son muchísimo más versátiles, se pueden aplicar a un solo objeto, se pueden aplicar a todo un fondo, o se pueden aplicar a todo el edificio. También son productos muy eficaces porque han sido desarrollados teniendo en cuenta las necesidades vitales de los diferentes organismos. Por ejemplo, en el caso de la documentación afectada por hongos o bacterias, el sistema no tóxico más eficaz para destruir los hongos y las bacterias que se están alimentando del papel es secar la documentación. Al secar la documentación, el hongo muere y deja de realizar la descomposición de la celulosa. Esto no quiere decir que afecte a las esporas de hongos, porque las esporas van a estar ahí en el momento en que se reproduzcan las condiciones de humedad y de temperatura, va a volver a desarrollarse. Pero, en general, son bastante eficaces y se pueden aplicar en diferentes situaciones complejas. En el caso del coronavirus, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que se está intentando trabajar en los mismos ámbitos. Se han recomendado, por ejemplo, sistemas tóxicos para trabajar con la documentación. Por ejemplo, la limpieza con formulaciones de laboratorio. Nos están llegando muchísimas preguntas a través del correo electrónico, de los buzones de información de la Biblioteca Nacional. Preguntas acerca de qué productos virucidas son efectivos para destruir la celulosa. Perdón, para destruir los virus en la celulosa y nos estamos encontrando que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues si lo trabajo con lejía, si utilizo este producto, las sales de amónico eternario, o puedo utilizar agua oxigenada para limpiar los libros del virus, o puedo utilizar etanol, etc. Bueno, pues estos sistemas tóxicos, que son formulaciones de laboratorio, están pensadas para otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, limpieza de material quirúrgico, o para la limpieza de productos que tienen que tener unos requisitos muy estrictos de higiene. Por ejemplo, en el caso de materiales informáticos, etc. Bien, estos productos son altamente destructivos para la celulosa, para las proteínas, para todos los componentes de los materiales documentales. Con lo cual, no deberíamos utilizar nunca productos virucidas, que vamos a utilizar para limpiarnos las manos, para limpiar la compra que realizamos. No podemos utilizarla para los materiales documentales. También podemos estar trabajando con, o se han recomendado trabajar con gases. Por ejemplo, el ozono. El ozono es un gas que se utiliza para desinfectar locales, etc. Bien, el Ministerio de Sanidad ha alertado sobre el uso del ozono. El ozono es un veneno. Y el hecho de que no estemos aplicando algo, o se trate de un gas, supone que vamos a estar de forma inocente trabajando con un producto que nos puede generar problemas serios de salud. También sucede con la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta también está generando, genera problemas de fotooxidación muy violentos en la celulosa y en las proteínas. Por tanto, no deberíamos utilizarnos jamás para el control de la pandemia. Y, además, como aparece en las diferentes recomendaciones de los organismos relacionados con salud, tenemos que tener en cuenta que estos materiales solo deben ser aplicados por personal especializado. Es decir, hace poco me llegó una consulta de una biblioteca que habían comprado un cañón de ozono y decían que se podía utilizar para los libros. No, los cañones de ozono hay que utilizarlos en espacios cerrados y sin personas, porque son venenosos. La radiación ultravioleta sí es eficaz para la destrucción de los gérmenes, pero hay que tener en cuenta que solo va a destruir los gérmenes que están expuestos a la radiación. Y un libro son muchísimas hojas. Tendríamos que tener la posibilidad de mover el libro para que la radiación afecte. Y luego, un cuarto punto que tenemos que tener en cuenta es que la eficacia de estos productos no solo es por la composición de la molécula que va a utilizarse para destruir el virus, sino también por el tiempo de exposición del virus a la molécula. En el caso del etanol, el tiempo de eficacia está en unos 30 segundos. Por tanto, si nosotros aplicamos algo a un material, tendría que estar durante un tiempo en contacto con ese material. Durante ese tiempo puede generar reacciones químicas de alteración. En el caso, por ejemplo, del hipoclorito, o la lejía común, va a blanquear y va a oxidar durante ese tiempo. También se está hablando de sistemas de baja toxicidad como productos comerciales, con bajo contenido en cloro, con etanol, etc. Bien, esto lo podemos aplicar en determinados ámbitos del patrimonio, pero no en el caso de las bibliotecas, porque a una piedra no le afecta el que se utilice etanol, pero en cambio puede deshidratar una madera y puede destruir una tinta que está sobre un documento. Por tanto, tampoco debemos utilizarlos y debemos reducirlos únicamente al ámbito doméstico y siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias que nos dicen cómo tenemos que utilizar esos productos. Finalmente, también tenemos unas recomendaciones en cuanto a cuarentena y medidas profilácticas, que si lo vemos con la anterior, veremos que se tratan de sistemas no tóxicos y sistemas físicos. La cuarentena puede aplicarse de forma general o individualizada en los objetos, es muy eficaz y no requiere inversiones costosas. ¿En qué consiste la cuarentena? Pues la cuarentena simplemente se trata de coger el material susceptible de estar contaminado y guardarlo en un ambiente en el cual esté protegido. Este ambiente puede ser simplemente una caja, una bolsa de plástico o puede ser un armario donde los materiales se van a confinar durante un tiempo. Bien, la cuarentena, de hecho, se ha recomendado como la medida más eficaz en bibliotecas y es básicamente la línea que se está adoptando a nivel mundial. Lo que difiere en las recomendaciones son el tiempo de cuarentena. En el caso de España, Italia, hemos recomendado 14 días. Pero hay otros países que, basándose en los primeros estudios sobre permanencia del coronavirus, establecieron que un margen de dos o tres días sería suficiente para limpiar el material contaminado del virus. Nosotros, en concreto, optamos por la recomendación de 14 días porque nos basábamos en la falta de resultados científicos seguros, en la escasez de información que había en el momento en que hicimos las recomendaciones y en el peligro en el que hubiera una permanencia mayor dependiendo de la cepa y de las mutaciones del virus. Teniendo en cuenta también no solo la estabilidad del virus en el papel, sino también en otros materiales que podían estar presentes en la celulosa, en el caso de los libros. Por ejemplo, las telas, el cuero, el pergamino o el plástico que recubre los libros modernos. Bueno, pues, decíamos que estamos recomendando en Biblioteca Nacional y estamos recomendando también, la Biblioteca Nacional no fue la primera en recomendarlo, pero sí una de las primeras en España y estamos siendo consultados para el tema de la cuarentena y de los protocolos que se deben seguir para el coronavirus y establecimos que la cuarentena iba a ser el sistema más seguro para controlar esta pandemia en bibliotecas. Bien, ¿cómo se están reaccionando las diferentes bibliotecas? Bueno, pues, en realidad no hay una respuesta global en todo el mundo y depende del grado de afectación del COVID-19 o de la COVID-19 en cada país. Realmente, esto se ve muy bien en las recomendaciones, por ejemplo, sobre la cuarentena. En los países donde la COVID está siendo menos grave que en España o en Italia, se están recomendando tiempos de cuarentena más cortos, ¿no? Y también se están recomendando otras actividades de conservación. Para ver lo que se está haciendo a nivel global, creo que es de referencia básica el entrar en la página web de IFLA, en la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, que está haciendo un seguimiento a tiempo real prácticamente de las medidas que se están estableciendo en cada país e incluso en bibliotecas. En el caso nuestro, de España, pues, no aparecen muy bien recogidas, porque esta información es un poco sesgada, porque depende de las aportaciones de las bibliotecas a IFLA. IFLA no está buscando lo que hace cada uno, no hace una encuesta a nivel global, sino que simplemente publica lo que se le informa. Estas medidas que van a variar desde el cierre total de las bibliotecas, que fue la medida de choque que se está adoptando prácticamente en todo el mundo y coincide con la cuarentena y el confinamiento de la población, a recomendaciones para la consulta de las salas, de cómo se debe realizar la lectura en las salas, si se puede leer o simplemente se puede consultar los libros, los fondos específicos de las bibliotecas, etc. En general, en casi todas las bibliotecas nacionales, se están recomendando el incrementar las actividades no presenciales dentro de la biblioteca, fomentar el teletrabajo para reducir el impacto que la presencia humana y la aglomeración de personas en la biblioteca puede estar generando dentro de la biblioteca. También se está planteando una apertura gradual de los servicios bibliotecarios. En el caso de la Dirección General de Bibliotecas, en el Ministerio de Cultura, se está hablando de la apertura de bibliotecas de investigación progresiva, es decir, en principio, una apertura controlada con un menor número de usuarios presenciales simultáneamente en las salas, con un menor número de trabajadores, etc. El préstamo también se está planteando, en el caso nuestro de España, se planteó que la medida básica que había que mantener durante la cuarentena era el préstamo bibliotecario, que es algo que podría estar lleno de riesgos, pero siempre es posible controlarlo. Y, como comento, el tema de la consulta en salas. Bien, aquí pueden acceder a la página web de IFLA, donde, ya digo, pueden consultar la información con cierta periodicidad, se va cambiando, se va renovando la página. Y quisiera comentar un poco las medidas que se van a realizar en la Biblioteca Nacional a lo largo de la pandemia. Igual que hacíamos una cronología de la pandemia, o en el ámbito mundial, pues nos vamos a reducir al ámbito de la Biblioteca Nacional. El 10 de marzo de 2020, en cumplimiento de la Orden de la Comunidad Autónoma de Madrid, se cierran todos los servicios bibliotecarios. Sin embargo, el personal de la biblioteca sigue trabajando presencialmente y desarrollando las mismas actividades que se estaban haciendo dos días antes. Por ejemplo, se estaban preparando exposiciones, se estaban montando libros, se estaban realizando los préstamos a otras instituciones, se estaba trabajando, se estaba empezando a teletrabajar en algunos casos, por ejemplo, personas con niños o mayores a su cargo, o con problemas de familiares afectados por COVID, se pudieron quedar en su casa teletrabajando. Pero esto duró prácticamente tres días. El viernes 13, mala fecha, se cerró totalmente la biblioteca y solo quedaron los servicios fundamentales para el funcionamiento de la biblioteca, es decir, el servicio de mantenimiento, que se ocupa del control de las máquinas y el servicio de seguridad. El 13 de marzo, el personal bibliotecario, por tanto, suspende todas sus actividades presenciales y se empieza a estudiar la forma en la que se puede teletrabajar. Vuelvo a insistir, el coronavirus está afectando de forma muy rápida y de forma muy asimétrica a las diferentes instituciones, de manera que plantea casi diariamente necesidades nuevas. La necesidad de cambiar en determinados puntos del trabajo, realizar determinadas operaciones que antes no se habían previsto, etc. Y uno de los problemas que teníamos en la Biblioteca Nacional es que, por ejemplo, nunca se había teletrabajado. De manera que en el primer mes fue necesario establecer una serie de reuniones y que el Departamento de Informática pudiera actualizar y preparar las máquinas para que nosotros pudiéramos actuar desde nuestros ordenadores en casa y pudiéramos trabajar en la biblioteca, en los servicios que pudiéramos desarrollar. En el caso del Departamento de Conservación, evidentemente las actividades de teletrabajo son muy reducidas. Bien, el 27 de marzo fallece el jefe de manuscritos de la Biblioteca Nacional, una de las personas más brillantes de la plantilla de la biblioteca y ha sido un hecho que ha conmocionado totalmente al personal de la biblioteca. Era una persona sencilla, con una gran cultura y, desde el punto de vista de la conservación, una pérdida irreparable porque era nuestro mejor aliado dentro de la dirección de la Biblioteca Nacional, una persona sensible, y quería citar a Javier Docampo en esta presentación para recordarle cómo debe. El 2 de abril se publica en el blog de la Biblioteca Nacional un pequeño artículo sobre cómo actuar con los libros ante el riesgo de contagio por COVID-19. Este pequeño artículo, que se escribió sin grandes ambiciones, simplemente para dar una pequeña información a los usuarios, etc., se ha acabado convirtiendo en una referencia casi básica en lo que está siendo el desarrollo de los protocolos de recuperación de la documentación, de la recuperación de la actividad bibliotecaria en España. Y, en cierta medida, aquí se plantean las grandes líneas de trabajo en las que vamos a desarrollar. Primero, la recomendación fundamental de la cuarentena como la medida más segura para luchar contra coronavirus. En segundo lugar, la necesidad de mantener los protocolos de limpieza y de profilaxis para la consulta de los materiales. Y, en tercer lugar, la necesidad básica que existe de consulta en las bibliotecas. Bien, poco después, 18 días después, empiezan ya los planes de reapertura. La directora de la biblioteca solicita a los diferentes departamentos que establezcamos las diferentes recomendaciones para trabajar en la Biblioteca Nacional, tanto en los servicios de catalogación como autoridades. Y, muy directamente, al Departamento de Conservación se le solicita que dé pautas para el trabajo con los materiales. Que se diga cómo se tienen que mantener, cómo deben ser las cuarentenas, el tiempo de cuarentena que debemos actuar. Todos los días están surgiendo nuevas posibilidades de trabajo. Por ejemplo, hoy recibimos una pregunta del Departamento de Difusión acerca de las piezas de la Biblioteca Nacional que salen a exposiciones temporales. La Biblioteca Nacional es el centro cultural que más cantidad de objetos presta para exposiciones permanentes en todo el mundo del Estado español. O sea, dentro del Estado español es la institución que más piezas está prestando. Ahora mismo tenemos piezas en Francia, en Suiza, en Italia, en Estados Unidos. Tenemos piezas en toda la geografía nacional y, por tanto, están en condiciones en las que nosotros no sabemos trabajar o no podemos controlar, mejor dicho. Bien, pues la pregunta que se nos hacía era cómo tenían que ser los protocolos de desembalaje de esos materiales. Si iban a estar en cuarentena cuando llegaran a la Biblioteca Nacional, si se iban a abrir las cajas, cómo tenían que ser abiertas, qué personalidad se iba a trabajar. Hoy también he recibido, el lunes debemos ir a recoger unos libros que están en préstamo en una biblioteca en Madrid, en una exposición. Y también se nos ha informado de cuál va a ser el protocolo del correo en la institución en la que vamos a prestar. Es decir, que diariamente tenemos que estar renovando todos esos protocolos de trabajo. El 25 de este mes, es decir, el lunes, realizamos una acción preventiva dentro del Pro Nacional de Gestión de Emergencias en Patrimonio Cultural. Ahora veremos alguna fotografía en la cual hemos utilizado esta situación especial de estado de alarma, de cuarentena, para realizar una actuación de desinfección de los espacios de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional que sirviera como referencia y como ensayo de qué es necesario poner en marcha cuando se produce una situación de este tipo. Hasta el momento habíamos trabajado con la Unidad Militar de Emergencias, pero no teníamos una experiencia real de campo. No sabíamos, por ejemplo, nos encontramos que el problema era de pronto de dónde sacamos 700 litros de etanol o cuál es el mejor protocolo para hacer una limpieza en materiales patrimoniales. ¿Cuándo vamos a reabrir la Biblioteca Nacional? Pues todavía no se sabe. Bueno, todavía no se sabe, no. Hoy hemos recibido una noticia que el personal se va a incorporar progresivamente a lo largo de la semana que viene y el día 8 está proyectada la reapertura de la Biblioteca Nacional a los servicios básicos, que van a ser la consulta en sala. No va a ser posible utilizar la Biblioteca Nacional para hacer una lectura, para estudio, como hasta el momento, como en la Biblioteca Universitaria, donde se trabaja con apuntes, etcétera, sino simplemente reducida a investigadores. Y ahí vamos a tener que determinar cuáles son los protocolos en cuanto a la solicitud de piezas o de libros para los usuarios, cómo se va a realizar, las distancias entre personas, medios de protección del personal de la biblioteca para evitar el contagio en las zonas donde están más expuestas, como, por ejemplo, las mesas donde se reciben las solicitudes, los puestos de información, etcétera, si va a ser posible utilizar los ordenadores de sala o no, las bases de datos, etcétera. Bien, y simplemente traer dos imágenes del proceso que hemos realizado con la Unidad Militar de Emergencias. Ha sido un trabajo complicado porque hemos tenido que trabajar dentro del Ministerio de Cultura cinco instituciones diferentes, Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional, la Dirección General de Bellas Artes y el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Además, hemos tenido que interactuar con el Ayuntamiento de Madrid para solicitar permiso para poder actuar en determinados ámbitos que son de competencia municipal, como son lo que ven ustedes en la imagen, las aceras exteriores del recinto de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional y, por otro lado, también hemos tenido que trabajar con la Unidad Militar de Emergencias. Es decir, hemos tenido que trabajar en tres administraciones diferentes y, dentro de esto, hemos tenido que solventar determinados problemas. Por ejemplo, la autorización de los permisos, el uso de determinados productos en vías donde están transitando peatones, etcétera, qué hacer con los residuos que se están generando durante la limpieza, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la actuación en el tema de emergencias, ha sido muy interesante. Y también hemos tenido que definir exactamente cuáles eran los ámbitos de aplicación que nos interesaban. En este caso, la actuación se redujo simplemente al vallado exterior del Palacio de Recoletos. Si lo conocen, el edificio tiene una de las fachadas principales, es esta que ven, la de la Biblioteca Nacional, que da al Palacio de Recoletos, y en la fachada opuesta está el Museo Arqueológico Nacional. La biblioteca ocupa dos tercios del edificio, mientras que el Museo Arqueológico ocupa el tercio restante. Bien, hemos actuado en las aceras exteriores, en la valla que cierra todo el recinto, que es un elemento patrimonial, y también hemos actuado en los accesos de la biblioteca y en las escalinatas de acceso a las salas de exposiciones. De manera que se han balizado, primero, se hizo una primera limpieza del espacio de la biblioteca, una limpieza con agua, realizada simplemente con mangueras a muy baja presión para no afectar o erosionar la piedra, que en algunos puntos aquí ven a un restaurador que está trabajando con una brocha, en las zonas que pueden estar más debilitadas de la piedra por la corrosión de la contaminación ambiental, y, por otro lado, una vez que se estaba limpiando, se arrastraba la suciedad con cepillos a la red de alcantarillado, y una vez que queda libre de excrementos de animales, pájaros, fundamentalmente, grasa, contaminación, polvo, etc., se actuaba con unas mochilas en las que se aplica un producto, como ven aquí, tienen un soldado que lleva una mochila cargada con etanol al 70% y que simplemente está trabajando, aplicando esa capa de etanol que tarda aproximadamente un minuto y medio en evaporarse completamente y que nos da la certeza de que esos espacios han quedado libres de coronavirus. ¿Aplicación real o trascendencia que va a tener esto? Pues, desde el punto de vista operativo, para nosotros, para nuestro plan de gestión de emergencias y para el Ministerio de Cultura, ha sido fundamental trabajar en este experimento. Desde el punto de vista sanitario, pues, el alcance es muy limitado porque, realmente, al estar en un espacio abierto, está expuesto a que se contamine. En cuanto pasen unas horas, o unos minutos, cuando esté seco el etanol y alguien vuelva a estamudar, evidentemente, va a volver a contaminar el virus. De ahí, que sean tan importantes las medidas profilácticas. No sé si me he alargado demasiado. No, no, perfecto. Ha sido muy, muy interesante. Bien. Voy a ir muy rápido porque es repetir un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora de las pautas para la reapertura. Tenemos que partir del hecho de que el acceso a la información de las bibliotecas es un derecho inalienable y es una obligación para la Biblioteca Nacional en concreto. Esto lo hace, tenemos que hacerlo compatible con la salud de los trabajadores y de los usuarios, que para nosotros es prioritario y evitar la posibilidad de contagio a través de los materiales que se están prestando. Teniendo en cuenta que el acceso es una obligación de la Biblioteca Nacional, tenemos que buscar esas líneas de trabajo en las que podemos desarrollar la actividad y para ello creo que el teletrabajo para los bibliotecarios es fundamental. Además, hemos establecido una serie de protocolos de trabajo para los usuarios en cuanto a los protocolos de limpieza que son muy similares a los de la vida cotidiana. Limpieza de manos, uso de mascarillas en la Biblioteca Nacional, es obligatorio dentro de la Biblioteca Nacional el uso permanente de mascarillas para los usuarios, no tanto para los trabajadores, por ejemplo, en el caso del laboratorio de restauración, etcétera, donde se está trabajando con materiales que no se van a prestar enseguida o muy rápidamente, pues no es necesario esta prevención. También estamos intentando reducir el número de puestos disponibles. Es una de las recomendaciones que se han realizado dentro del laboratorio de restauración para reducir la concentración de personal en el simultáneo en la sala, se van a establecer una reducción de horarios y también una rotación en cuanto a los puestos de lectura y a la distancia entre los diferentes puestos de lectura. Va a haber un mayor control de acceso, es algo a lo que se están oponiendo los sindicatos por cuestiones de protección de la intimidad, pero la toma de temperatura o la posibilidad de realizar analíticas al personal está sobre la mesa aunque todavía no están muy autorizados. Sí, se van a mantener las medidas higiénicas para toda la biblioteca. En la entrada a la biblioteca es obligatoria pasar por el gel hidroalcohólico y lavarse las manos, estar permanentemente con la mascarilla en todas las salas se va a recomendar que periódicamente se laven las manos para reducir la posibilidad de contagio de los materiales y así que no sean necesarias las cuarentenas y también se van a desarrollar diferentes escalas en cuarentena de los materiales. Por un lado están las piezas que vienen de fuera de la Biblioteca Nacional porque han estado en exposiciones y han sido manipuladas recientemente, pero por otro lado también estaría la cuarentena de los materiales en las salas de consulta, lo que van a solicitar los usuarios para poder trabajar. En ese caso la cuarentena todavía no está decidida si se va a realizar en contenedores de conservación o directamente los materiales que hayan sido consultados se van a meter en paquetes de plástico y van a pasar al depósito. Esto plantea ventajas e inconvenientes. Por un lado la ventaja de poder tener los materiales en sus depósitos y el inconveniente es el hecho de tener un material metido en un plástico. Las condiciones de humedad en la Biblioteca Nacional permiten ese tipo de uso en otros países más húmedos o en otras regiones más húmedas pues a lo mejor se debería tener en cuenta que no se puede meter en bolsas de plástico pero bueno es algo que se está valorando. Bien, como conclusiones tenemos que decir que el SARS-CoV-2 supone un riesgo que por el momento no ha terminado de ser valorada de forma precisa las informaciones a nivel general son bastante confusas todavía y por desgracia no se sabe si los individuos enfermos que han pasado la enfermedad han quedado inmunizados no se sabe tampoco el papel de los enfermos asintomáticos es decir que todavía no sabemos muy bien ni siquiera cómo se contagia si es posible contagiarse por tocar un material que ha sido tocado por una persona enferma y después pasamos nuestras manos sucias a cualquier virus como la boca o la nariz ¿no? Tenemos en cuenta tenemos claro que el virus tiene periodos de permanencia en los objetos diferentes que todavía no están conocidos de forma precisa sabemos que en el papel tiene una estabilidad en el plástico tiene una estabilidad aún mayor y los dos materiales están presentes en las bibliotecas por tanto tenemos que tener prevención de cara a esa estabilidad que todavía no conocemos sí sabemos que las condiciones ambientales son buenas para eso pueden ayudar a que el virus sea más estable o desaparezca al poco tiempo desgraciadamente las condiciones adecuadas para la conservación también parecen ser las que preservan la carga vírica del virus durante más tiempo pero en realidad estamos hablando de horas ni siquiera estamos hablando de semanas bien pues las bibliotecas se plantean la necesidad de ser capaces de responder al desafío que está generando el coronavirus y por tanto tenemos que establecer medidas que permitan el acceso a las bibliotecas que permitan el uso de los materiales con cierta seguridad la protección de las personas no va a diferir en las bibliotecas de lo que se realiza en la vida privada la profilaxis y la limpieza son las medidas más seguras para manipular objetos bibliotecarios y evitar que se contaminen y la cuarentena es sin duda el sistema más seguro de protección frente al riesgo de contagio olvídense por favor de sustancias virucidas de fórmulas magistrales de gases letales de exposiciones a la luz la cuarentena es el único sistema que se puede aplicar con un coste cero es el único sistema que es realmente seguro y además es el único sistema que evita que los materiales se deterioren por el uso de sustancias o de procedimientos que puedan ser incompatibles con la química del objeto aunque también siempre podemos pensar en maldiciones medievales para cerrar vamos a traer al recuerdo una frase que aparecía en una nota marginal en un códice medieval en el que se maldecía al que al que dañara los libros de la biblioteca o al que robara los libros de la biblioteca decía esta maldición para el que robe o tomare prestado y no devuelva este libro a su dueño que su mano se convierta en una serpiente y lo dañe dejará todos sus miembros maltrechos languidecerá de dolor gritando en voz alta implorando misericordia y no tendrá descanso a su ganía que los gusanos de las bibliotecas coman sus entrañas y cuando por fin vaya a su castigo final que las llamas del infierno lo consuman para siempre esto es sinceramente lo que deseo para este virus que tanto daño está haciendo al mundo muchas gracias muchísimas gracias Arsenio ha sido una conferencia muy muy valiosa con información muy valiosa para Costa Rica y todos los que trabajamos en bibliotecas en realidad te agradecemos muchísimo nuevamente le agradecemos a la Biblioteca Nacional de España a su director Ana Santos y por supuesto agradecemos a todos vamos a tener antes de que se corte unos pocos minutos para preguntas pero de todos modos algunas de las preguntas pueden hacernos llegar y vamos a ver cómo también vamos a hacer el enlace posteriormente a ese documento que Arsenio citó que está en el blog de la Biblioteca Nacional de España y pues para no vamos a darle la palabra y darle las gracias a Catalina Hernández que ha sido la administradora y le damos la palabra unas preguntas pregunta acá Anet Seas del Archivo Musical dice que en el caso de los discos de acetato cuánto tiempo aproximado puede durar el virus impregnado pues realmente es que tampoco tenemos informaciones para todos los materiales se sabe que en el plástico el tiempo de estabilidad es más largo que en el papel incluso había estudios que hablaban de hasta nueve días pero tienen que pensar que ese material plástico tiene que haber estado contaminado si está en su funda en su sobre y no ha sido utilizado no va a estar contaminado en cualquier caso siempre vamos a recomendar esa cuarentena para ese material si lo tenemos que prestar o lo hemos utilizado para grabar o para duplicar o lo que sea y tiene que volver al depósito pues después se pone en una bolsa o en un sobre en un papel con material consultado en tal fecha pasados los 15 días vuelve al depósito y sabemos que la carga de virus ha desaparecido perfecto por acá tenemos bueno ella misma nos pregunta igual por el papel Fabriano que dice que es un poco más poroso pero igualmente en el papel se sabe que el virus tiene más estabilidad en superficies que sean satinadas y lisas que sobre materiales porosos donde el virus tiene dificultad para fijarse pero es lo que vuelvo a insistir en que el conocimiento que tenemos sobre el comportamiento del virus en las superficies es muy reducido y es contradictorio en algunos casos entonces siempre tenemos que pensar en ese margen de tiempo que hemos establecido vuelvo a insistir a lo mejor los 14 días les pueden parecer excesivos pero en los países en los que hay mayor presión por el elevado número de fallecimientos que hemos tenido en España hemos tenido cerca de 30.000 muertos por coronavirus pues es evidente que estamos recomendando siempre tenemos tendencia a pedir periodos más largos de cuarentena no no oigo no oigo está el micrófono perdón las compañeras de las bibliotecas escolares preguntan bastante sobre cómo desinfectar los libros que ya usted lo habló anteriormente además consultan si el préstamo es recomendable el préstamo en sala únicamente o si se recomienda también el préstamo domicilio hombre yo creo que lo que hay que hacer es siempre intentar adecuar los protocolos a la función que tiene la biblioteca evidentemente yo para la biblioteca nacional estoy recomendando una serie de protocolos de consulta en sala que no voy a recomendar en una biblioteca pública o en una biblioteca infantil donde sé que van a ser imposibles de poner en práctica ¿no? creo que el tiempo de cuarentena de 14 días insisto en que es más que seguro para la mayor parte de las colecciones de préstamo en el caso de consulta en sala depende de qué medidas se hayan recomendado para trabajar en la sala por ejemplo si el personal está llegando a la biblioteca el personal de la biblioteca trabaja sin mascarilla o los usuarios no utilizan mascarillas es evidente que va a suponer un riesgo alto y que tendrían que mantenerse cuarentenas pero sin embargo si tenemos un control muy estricto sobre el uso que se está haciendo en la sala porque todo el personal trabaja con mascarilla se limpia las manos con frecuencia y los usuarios están protegidos con mascarilla y se lavan también las manos con frecuencia evidentemente el riesgo de contaminación va a ser muy bajo entonces se pueden plantear una cuarentena especial ¿no? se van a mantener los materiales etiquetados o señalados como que han sido utilizados pero a lo mejor no es necesario plantear tiempos de 14 días sobre todo si el usuario es recurrente es decir que está trabajando sobre una obra en el caso de por ejemplo un manuscrito medieval un estudio de un manuscrito medieval puede llevar semanas o meses no vamos a imponer una cuarentena de 14 días cada vez que consulta el libro porque entonces el trabajo de tesis se la alargaría durante lustros acá también bueno pregunta respecto a los biocidas del cual usted habla ¿son variados o solo con alcohol diluido en agua es suficiente? ¿no en el caso de la lavandina o que corre o destruye el papel? vamos a ver en principio todos los productos biocidas llevan un vehículo llevan etanol llevan agua y además llevan un principio activo en el caso de etanol son los alcoholes puede ser etanol o isopropanol o en el caso de los biocidas pues pueden ser agua oxigenada pueden ser moléculas de laboratorio bastante complejas productos clorados etc. el vehículo es decir el etanol o el agua en el que va diluido ese producto evidentemente va a provocar un daño en el papel al mojarse el papel todos sabemos que el papel se debilita se deforma etc. pero luego el producto que se utiliza va a causar una reacción química de alteración generalmente oxidaciones o pueden provocar daños si se trabaja con el cuero una deshidratación etc. el etanol en principio es sano para el material pero los sellos las anotaciones los números de registro las etiquetas van a sufrir con el etanol y también van a deteriorar esto en materiales modernos en material de fondo antiguo puede provocar simplemente el etanol al 70% lleva un 30% de agua por tanto si estamos manipulando un documento antiguo con un 30% de agua puede provocar manchas de marea corrosión en las tintas metaloácidas o cualquier otro tipo de problema con lo cual volvemos a insistir por favor no utilicen productos virucidas no utilicen fórmulas magistrales ni lo que anuncian en televisión consulten con un conservador antes de utilizar cualquier producto hay una consulta acá de Graciela Quesada dice en el blog de la biblioteca nacional de España usted publicó el artículo cómo actuar con los libros ante el riesgo del contagio por COVID-19 usted indicó la desinfección más efectiva sería no hacer nada esperar y mantener los libros en cuarentena durante al menos 14 días y si continuar recomendándolos yo creo que ya esa por supuesto está súper porque es que uno de los problemas que hay es que nosotros en España a lo mejor podemos tener algunos medios más que puedan tener en otras partes del mundo pero el paso del tiempo es gratis y esa medida de conservación se puede aplicar en cualquier incluso hasta en el ámbito doméstico podemos aplicarlo hay una más desde Isi Martínez que dice hola esa recomendación está bien mi consulta es con la boleta o formulario de la salida de los libros que le recomienda con las boletas o los formularios de los documentos de los libros pues tendríamos que pensar que son papel y por tanto vamos a mantener los mismos protocolos en el caso de la biblioteca nacional todas las papeletas de solicitud de libros se guardan por cuestiones de seguridad en algunos casos nos ha servido para descubrir casos de mutilaciones intencionales de libros o de maltrato de libros y hemos podido pedir entonces tenemos obligación de conservar esa documentación pues evidentemente esas boletas se meten en cajas y esas cajas se quedan en reserva se podrán consultar sin ningún tipo de problema pasado esos 14 días de cuarentena acá tengo otras dos más que dice Débora Cuña Espinosa pregunta una consulta cápsulas de secado de papel las que son de vidrio que utilizamos para calentar las redmas de papel de impresión podrían ser una opción de secado de libros dice que habla de las cápsulas que se calientan a través de bombillos incandescentes tipo incubadora bueno esto lo comenté una vez con Ana Santos porque me me mandó unas fotografías de una máquina que han inventado en China para irradiar con radiación ultravioleta los libros y así eliminar los gérmenes bien esa radiación ultravioleta afecta al papel le causa un deterioro fuerte y yo le decía sería mucho más sano colocar los libros en una bolsa al vacío y exponerlos a una temperatura de 75 grados centígrados durante 30 minutos que es el tiempo en el que se destruirían los virus pero evidentemente estamos recurriendo a una tecnología que nos complica mucho la vida y vuelvo a insistir si lo metemos en una caja o en una bolsa y lo mantenemos retirado durante 14 días no vamos a tener que preocuparnos de más ok hay otra que dice bueno Lilian Núñez dice ¿qué sucede si por el clima el documento se encuentra húmedo? ¿cuál debe ser la temperatura para los documentos en cuarentena? siempre las condiciones de la cuarentena deben ser lo más similares posibles a las del depósito de manera que si nosotros estamos recomendando en nuestros depósitos en la biblioteca a 18 grados o 20 grados son las temperaturas que tenemos que mantener si ustedes tienen unas temperaturas un poquito más elevadas por las cuestiones climáticas de la región y están recomendando 22 o 24 grados centígrados pues tendrían que mantenerlos en esos 20 y tantos grados pero nunca ir a temperaturas que salgan fuera de lo que es la pauta normal en la que estamos conservando los libros una cuestión y voy a hacer un inciso es que muchas veces pensamos que en conservación hay que hacer cosas si yo tengo un problema tengo que aplicar un producto o tengo que hacer o tengo que pegar una hoja que se me ha soltado o tengo que quitar una mancha no, en conservación muchas veces se trata de otras medidas que a lo mejor no tienen una acción directa y visible en el material pero el hecho de aplicarlas tiene una efectividad vuelvo a insistir la cuarentena es la solución y para terminar ¿cómo van a trabajar ustedes en España lo referente al aforo de los usuarios de manera presencial la cantidad que permitirán y la cantidad de tiempo de permanencia? se va a solicitar o sea se va a obligar a los usuarios que quieran utilizar los servicios de la biblioteca nacional a hacer una solicitud previa de los materiales bibliográficos es decir van a entrar en el catálogo de la biblioteca y por internet hacen su solicitud y el día en el que van a consultar de esta manera nosotros vamos a poder controlar el aforo y las horas a las que se va a las que se va a trabajar perfecto solo voy a leer una más ya dice una bueno Carmen Solano dice en un blog vi que unas bolsas tipo acá tipo ciprox son herméticas sí las cuales una vez introducido el libro y bien cerrada se limpia con agua y jabón por fuera pasan los 14 días el libro se saca y pasa a la colección y luego esa bolsa se desecha solo se usa una bolsa por libro a la vez pregunto y en el caso del clima caluroso o clima frío funciona igual se podría utilizar cajas realmente cuando cuando claro es que muchas veces somos prisioneros de nuestras palabras entonces escribimos un artículo en un contexto determinado y luego vas viendo que hay otros sistemas más sencillos en ese momento recomendamos las bolsas de tipo ciprox porque nos parecía que era un sistema muy económico muy accesible para mantener esos materiales en cuarentena incluso ahora yo plantearía que ni siquiera es necesario limpiar esa bolsa simplemente se mete el libro y se deja en la cuarentena en climas húmedos pues estaríamos hablando de otras alternativas por ejemplo se podrían colocar en estanterías los libros se colocan en las estanterías abiertas de la misma forma que están en el depósito y en la balda se coloca la fecha en la que se han devuelto esos libros de manera que nosotros podemos controlar cuánto tiempo ha estado de cuarentena el virus no va a saltar a nosotros tendríamos que tocar ese material estar durante tiempo manipulando ese material contaminado con una carga vírica importante y después de haberlo manipulado llevarnos las manos a la boca a los ojos o a la nariz para que ese virus entrara en nuestro organismo si nosotros manipulamos los libros con las manos limpias nos contaminamos e inmediatamente nos lavamos con gel hidroalcohólico o con jabón ese problema desaparece perfecto lo demás son felicitaciones y agradecimientos para usted lo único que deseo es que esto haya servido de ayuda para desarrollar sus protocolos yo creo que la biblioteca nacional en el momento en el que estén aprobados estos protocolos los hará públicos para que puedan acceder a ellos nosotros estamos trabajando siempre con la prioridad de atender a todas las necesidades no solo a bibliotecas con medios sino que se puedan aplicar en todos los países del mundo no somos ajenos a las dificultades que hay en países que tienen dificultades económicas mucho más graves que las de España en este momento y creo que el trabajo que están desarrollando de las bibliotecas es fundamental para el desarrollo de estos países por tanto aportar soluciones que permitan el funcionamiento de estas bibliotecas para mí debe ser prioritario pues muchísimas gracias y un gran saludo por favor en nuestro agradecimiento también a doña Ana Santos y también pues muy contenta porque también se han unido Arsenio desde muchísimas localidades rurales de Costa Rica y esto nos ha permitido pues hay que ver las cosas buenas de la de la situación se han unido muchísimos colegas que cada uno tiene su entorno entonces pues muchas gracias por ahí escuchamos un gallo eso nos nos indica que había alguien de una de estas localidades sí entonces realmente ha sido muy muy importante y creo que es una labor en grupo esta situación nos obliga a ser muy responsables socialmente y y esto es lo que ha querido pues el colegio de bibliotecólogos de Costa Rica la Biblioteca Nacional y con el apoyo de la Biblioteca Nacional de España que todos juntos le hagamos frente a esta situación muchísimas gracias y gracias Arsenio porque sabemos que en España ya es tarde noche ¿verdad? Sí en España tenemos unos horarios un poco raros ¿no? porque éramos muy tarde y bueno no es problema nos hemos alargado mucho eso yo creo que ha sido por culpa de las de los cortes con en el en el este y además que me desconcentraran constantemente ¿no? y luego me era difícil volver a retomar el hilo yo espero que no haya sido complicado reiterarles mi agradecimiento y sobre todo felicitarles por lo bien que lo están haciendo con la pandemia en su país debe ser un honor estar en la lista de los países que mejor están luchando contra ello con menor número de contagios y con menor número de muertes así que nada mi felicitación y nada pues aquí estamos para ayudar pues muchísimas gracias y eso es parte también de la responsabilidad que tienen las bibliotecas no lo podemos hacer mal porque no podemos ser las causantes de 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 aquí medio día en Costa Rica y y creo que tenemos muchísima información para Para completar y mejorar todas las propuestas y protocolos que cada uno de nosotros está trabajando. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós.